Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la Pesera de María. Pues hoy vamos a hacer dos cositas. Vamos a hacer el mantenimiento del filtro Sera BiaTip y una de ellas va a ser limpiar las mangueras con ese cepillo y la otra vamos a vaciar las cargas filtrantes y las vamos a limpiar. Os dejo por aquí arriba un enlace de un vídeo que hice sobre la instalación del filtro Sera BiaTip. ¿Vale? Y nada, espero que os sirva y hasta ahora. Pues preparada para limpiar los tubos del filtro Sera BiaTip y nada, me he comprado este aparatejo y bueno, ha tardado bastante en llegar, quizás 20 días o así, pero bueno, ha costado 4 godillos y vamos a probar cómo va. Yo creo que va a ir, va a funcionar bien. Bueno, pues vamos a ponerlo. Pues genial. La verdad que no se arruga ni nada, llega hasta el fondo y bien, pues bien, bien. Pues súper efectivo la aparatejo, la verdad que me está oyendo genial. Bueno, pues vamos a seguir a ver cómo quedan de limpio los tubos. Pues mirad, yo los tubos estos de la válvula multifunción no los he sacado de aquí, he sacado del otro extremo y por aquí cabe bastante bien el chisme este. Y nada, pues así os ahorráis. Y la verdad que pasa, pasa súper bien y llega hasta el final. Y por el otro extremo ya sacamos toda la suciedad. Y nada, pues perfecto. La verdad que por lo que vale va súper bien. Jolín. Genial. La verdad es que si sacáis el tubo por los dos extremos y los dejáis libres los tubos, se limpia mucho mejor, ¿vale? He hecho un tubo con la válvula multifunción puesta, pero el otro lo he quitado y la verdad que mejor. Pues mirad, para que veáis, lo he metido por un extremo y lo he sacado por el otro. Sobre todo cuando vayáis a sacar ahora esta pieza de aquí, mejor apuntar hacia abajo porque salpica un poquito. Y así evitáis que mancharos, vaya. Luego también para acabar la limpieza del tubo, con una manguera y un chorrito de agua, la lleno. Y sale por el otro extremo y así se queda súper limpia. Pues ya hemos acabado. El agua ha quedado súper sucia y los tubos súper limpios. La verdad que es un poco engorroso hacerlo, pero bien, pensaba que iba a ser peor. Pues ya está, lo voy a montar todo y lo voy a poner en el acuario. Cuando hagamos la limpieza de los tubos, abrimos esta palanca y aquí el agua queda cortada. O sea que aquí no sale agua. Luego sacáis los tubos, esto lo ponéis en un cubo y cuando accionáis esta palanca es cuando va a empezar a salir el agua del tubo. Tenedlo en cuenta porque si los tubos los tenéis por ahí sueltos, todo el agua se va a salir. Venga, pues vamos allá. Abrimos el filtro y luego también, esto lo tengo un poco abierto ya, tengo abierto. Sacamos la válvula multifunción. Lo dejamos aquí. Vale. Y vamos a ver cómo está esto. Vale, pues aquí lo tenéis. Esto lo que vamos a hacer es sacar esto y enjuagarlo un poquito con agua del acuario. Y esto también. Luego también, primero va la esponja y luego está el perlón. Pero si queréis, porque el perlón ya un momento que se te satura mucho y habría que cambiarlo y ponerlo nuevo. También podéis poner otra esponja. Que yo estoy pensando en poner otra esponja y quitar el perlón. Vale, luego los calotillos pues también. Puedes hacer un enjuag así rápido. Yo voy a hacer un enjuago y otras veces pues no, depende. Me voy a poner un poquillo. Vale. Luego también si el agua que hay en el filtro lo que veis que está muy sucia, pues nada, os la vaciáis. Y ya está. Esto ya está, es un momento. Vale, colocamos los calotillos. Al final hemos vaciado el agua del filtro. Vale. Sobre todo no dejéis mucho tiempo los... 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 sin agua porque podíamos perder la colonia bacteriana. Un momentito sí, pero porque ya está. Esto además va rápido. Vale, ya está. Ahora colocamos la tapa. Y nada, si no nos queda que encaje todo, ponemos la cálcula multifunción. Y nada, para cuando lo cierre, pues enchufamos y ya está. Chau. 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 ¡Gracias!